¡Aaah! ¡Sí me importan, güey! Por eso estoy haciendo lo de Berrichat, güey. Hoy, hoy vamos a hacer... Hoy, hoy termino directo y vamos con todos los que quieran, güey. Todos los que quieran, güey. Quiero hacer una buena comunidad, loco. Ya no puedo seguir así. Necesitamos hacer una buena comunidad, banda. Somos la banda. La banda norteña, los carros del año, las mejores plebes las traigo a mi lado. Pura bucanita del celito... Bueno, ya, ya. Hola. Hola.